Hola a todos, hoy quiero continuar con el tema de la alimentación, un aspecto básico en la salud funcional y en nuestro centro de entrenamiento. Antes de entrenar nuestro cerebro, nuestro organismo, es importante alimentarlo adecuadamente para que funcione en equilibrio. A lo largo de mi vida he tenido que tomar decisiones respecto a la salud, para las cuales he tenido que investigar profundamente cuál es el camino correcto, racional y científicamente justificado. Este camino no siempre es el mismo camino que aconseja nuestro sistema médico. Quiero hacer tres anotaciones para esta serie de videos. La primera es que muchas de estas mentiras se basan en asociaciones sin fundamento. No muestran la causa real ni la relación causa-efecto. La segunda anotación, la comida y en lo que ésta se convierte en nuestro organismo son dos cosas completamente diferentes. La tercera anotación, para llegar a una conclusión fundamentada en un estudio, se requiere un estudio experimental. La investigación observacional generalmente produce resultados no confiables y lamentablemente estos resultados son los que reciben más atención en los medios publicitarios. Revisa los enlaces del texto descriptivo para ver la evidencia científica. Al final de esta serie te enterarás de las 10 más grandes mentiras que diariamente nos cuentan los médicos. ¡Ya lo veremos! Hola, soy Claudia Schultz, ingeniera eléctrica, terapista holística en Bio y Neurofeedback y directora del Brain Training Center. Si realmente quieres dominar tu salud conociendo cómo funciona tu cuerpo y tu cerebro, asegúrate de inscribirte a mi canal y tocar la campanita para que no te pierdas ningún video. Vamos a ver rápidamente nuestras 10 mentiras. Primera mentira, la pirámide alimenticia. Segunda mentira, la grasa es mala. Tercera mentira, los carbohidratos son el mejor combustible. Cuarta mentira, la fruta es indispensable. Quinta mentira, los cereales son indispensables. Sexta mentira, el colesterol es malo. Séptima mentira, la carne roja es mala. Octava mentira, la sal es mala. Novena mentira, el deporte adelgaza. Décima mentira, el sol es malo para la piel. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias!